Esto tiene que ver con una tarea de relevamiento que nosotros hacemos con vehículos abandonados y chatarras, que es un trabajo que hemos realizado de manera habitual y consecutiva a instancias de vecinos de distintos barrios. En esta ocasión retomamos esta tarea con el flamante titular de la Dirección de Juntas Vecinales, el doctor Martín Saavedra, quien coordinó una reunión con los titulares de este barrio en el que nos encontramos, el barrio Roca. Estamos haciendo la ronda de vehículos supuestamente abandonados o en estado de abandono y nos encontramos con un vehículo que ha llamado la atención porque hace un mes que fue dejado aquí en esta playa y no responde a ningún titular o al menos ningún vecino se hace cargo de él. Y la situación nos pareció sospechosa, así que llamamos a la gente de sustracción de automotores, inmediatamente se hizo presente y a través de los datos que ellos manejan han determinado que el vehículo tiene pedido de secuestro desde hace aproximadamente un mes de la comisaría primera, por lo tanto están procediendo conforme al procedimiento habitual de esa división. Bueno, se puede confirmar que es un vehículo robado, entonces. Lo han confirmado que así es, ahora van a hacer la verificación física y probablemente confirmen las sospechas.